Hola, estamos en Australia, en Chile y en este caso parece que sea la continuación del vídeo de Japón pero bueno, como podéis observar, estamos en un váter también público y bueno, no se queda atrás, como podéis ver, tenemos música de fondo, o sea, es más agradable estas situaciones y bueno, tenemos ciertos dispositivos automáticos también, aunque el váter es más sencillo pero podéis ver que si apretamos el botón este, nos sale automáticamente el papel y nada, recogemos el papel, podemos depositarlo en la taza, por ejemplo esto sería en caso de que usa de tampones o de algo y bueno, automáticamente, cuando vamos a lavarnos las manos, hay un infrarrojo automáticamente sale el agua y ahora me ha dejado un poco mal, pero debería de haber funcionado también el servicio y bueno, la puerta es automática, vamos a salir y lo mejor de todo es que cuando salimos del servicio como veis, está totalmente equipado lo mejor son las vistas que tenemos es que simplemente a unos pasos tenemos la bahía de Sydney con el skyline la ópera al fondo y el puente bueno, pues nada espero que os haya gustado el vídeo parece que sea una continuidad de Japón igual tenemos que empezar a plantearnos a hacer un vídeo en todos los servicios públicos venga, un saludo gracias Gracias.